Buenas tardes familia, ya nos vamos de almuerzo, ¿que estas haciendo? Arrocito, vamos haciendo arrocito con pollito frito Esto va a ser nuestro almuerzo hoy, aquí en baño es todavía nuestro segundo día, miren donde estamos, de lo alrededor Bueno, ahora, bueno ahora estamos ya almorzando aquí adentro, adentro del carro porque afuera hace mucho sol Y café especialmente, arrocito, pollito, todo bien Bueno, son las 12 de hoy, estamos comiendo tempranita, vamos a ver si alcanzamos a hacer algo más, a quien vaya porque ya toca salir, está complicado el asunto por el paro vehicular que hay Bueno, entonces ojalá que no tengamos problemas para salir de aquí e irnos a nuestra zona, a la costa Martes 14 del 2022 Provechito amigos Miren, me salió un cocolón rígisísimo, vean, es cocolón, guau, cocolón, vean, está colocando El pollo El pollo El pollo ¡Arriba! ¡Adivina los ojos azules! Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas cuando remedio ya no hayan Llorarás cuando me vayas cuando remedio ya no hayan A ver, a ver, invite, que le invite como es, a ver, 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 ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas tardes, esto es el exegio. ¡Claro! Vean, llegar a baños y en este lugar lo primero que se hace este obsequio es una caña de dulce, caña de dulce. Y como nadie te quiere, aquí sí te quiere. ¿Verdad que sí? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, les comento que ya, bueno, ya estamos haciendo ya el final de todos los videos que hemos hecho aquí en baños. Me faltan mucho más por visitar, pero ya estamos contra el tiempo, tenemos que regresar porque tenemos que ir con tiempo, ya que muchas vías están cerradas, no sé con qué lío me debería tomar más adelante para llegar a mi zona. Bueno, bueno, espero que les haya gustado todo lo que hemos visto aquí en baños, hemos estado como tres o cuatro lugares distintos, nuevos que no había estado antes. Bueno, espero en otra oportunidad volver a regresar y volver a grabarles otros lugares bonitos para ustedes. A ver, ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Cuente. ¿Qué le sirve, don Willy? Vea, tengo melcochitas de sabores naturales, tengo las especiales, por ejemplo, de mandarina, con cuidado, nena, pero... ¿De mandarina? Claro. ¿De mandarina como yo? Eso, para que no se haga más, por eso te digo que tenga cuidado. ¿Son de mandarina como yo? A ver, bueno, a ver. A ver, a ver. Hay habas, hay los turrones. ¿Turrones? Hay los caramelos, hay por acá los manjares, mermeladas. Manichos. Todo es dulce. Las paletitas. Toda clase de dulce. Aquí solo dulces. Este es bonito, es riquísimo. Ajá. Bueno, así que nos toca hacer que... Vamos a hacerle un gastito aquí al aseñito para llevar un recuerdito para nuestra casa y bueno, para por ahí regalarle algo a alguien por ahí también, a lo más engreído. ¿Un juguito de caña le gustaría o un sanduchito? ¿Sanduché de qué es? ¿Cómo es? Pecado si se va de baño sin tomar un sánduche, ¿ah? ¿Sanduche de qué es? Claro. De mortadela, de jamón. De todo, ¿no? Yo lo típico, mi jugo de caña. No me puedo ir sin mi jugo de caña. Exacto. Un juguito de caña, por favor. Pecado. A ver, a ver. No me tomo mi jugo de caña. A ver, acá está, acá está. Acá está, vean. Vean, a ver. Que si no me tomo mi jugo de caña... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el puro puro, con este prepara el sándwich. Wow. ¿No he probado el sándwich? No, no hemos probado el sándwich. Ahora va. Lo que pasa es que usted nunca nos ha invitado. ¿Ustedes nunca se han aparecido? No, sí hemos estado por aquí muchas veces. A ver, ahí pruébalo. Sí. A ver. Esto tiene poquito de alcohol, ¿no? Ajá. No, yo quiero una laquilla. Vamos a probar caña con un poquito de alcohol. Muy rico. Solo cubitas. Muy rico, muy rico. ¿Cuánto tenemos aquí de alcohol? Ahí no. Acá nomás. ¿Tú quieres alcohol? Muy rico, muy rico. Ese es el famoso sándwich de aquí de baños. Yo pensé que me iba a dar un pan. Ah, todo rico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí mi Bessi recién nos invita. Entonces nosotros nos vamos. ¿Tú qué no te apareces? Dices, no, ya hemos estado muchas veces. No, sí hemos comprado. Bueno, tal vez aquí no, por aquí. Pero siempre hemos venido. Siempre hemos venido. Siempre hemos venido. No. Exacto. Siempre hemos venido aquí a este lugar, a baños. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido. Nosotros hacemos video turísticos para presentarles a todas las personas que vean y se atrevan a venir. Lastimosamente, hoy hay día paro nacional. El terminal terrestre está cerrado. No hay nadie ahí en el terminal terrestre. Está totalmente cerrado. Pero bueno, ya veremos que en unos días se restablezca todo y la gente pueda volver a venir. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si compramos algo. A ver. A ver, me voy a escoger. ¿Qué quieres tú? Siguiendo más hacia afuera, hay muchísimos lugares. Vean. Donde están haciendo la mercocha, amigos. Qué bacán. Gracias, amigos. ¿Cómo le va? Muy buenas. ¿Cómo le va? Muy buenas. ¿Cómo le va? Buenas. Guau, qué bacán. Podemos ir sin probar la mercocha. Guau, vean. Miren cómo hacen la mercocha. Vean, vean. Vean, vean. Para aquí el país. Para aquí, Ecuador. Para aquí, Ecuador nomás. Sí. Video turísticos. Video turístico aquí por Ecuador. Willy Viajero le saluda. Echa. Miren, miren. Guau, qué bacán. A ver, así. Hable. Así es la mercocha. Ya. Ya. Se comienza a batir. Y se comienza a blanquear. Es el proceso de lo que se hace la mercocha para elaborar para la venta. Ah, ya. Está terminando con la terapia. Pero cada vez se muestra. Ok. Sí. Y ese proceso de ahí, ahí se va blanqueando, ¿no? Sí se va blanqueando. Chévere. Aquí dice unos cinco minutos máximo se demora esto. Ah, ya. Se sigue blanqueando. Al mismo tiempo se sigue durando el pedazo. Ah, qué bien. ¿A ustedes están viendo? Sí. Están viendo que está blanqueando. Sí, sí, es verdad. Hace un segundo estábamos negros. De esta cantidad que usted tiene aquí, ¿cuántas porciones le sacan? Aproximadamente. Unos 50 unidades. 50 unidades de lo que está aquí. Unidades. Unidades. Qué bien. Que se lo vende a 10 centavos cada uno. Ah, ya. O sea, está blanqueando unos 5 dólares. Sí. 5 dólares todos de ahí. Claro. Ahí un aplauso para ustedes. Jajaja. Wow, vean. Wow, qué bacán. Ya le hago una vaquera también, ya le hago una vaquera. Ah, ya es chévere. A ver, a ver, a ver. Bueno, tiene su parte artística también, ¿no? Esto es arte. Claro que sí. Y esto es como decís que ya poca gente que lo hace. Ah, ya claro. Algunos ya se han ido para allá. Hay pocas personas ya que hacen esto. Claro. Es un arte, como usted dice. Es un arte. Claro, le voy a hacer algo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Hágale. Sí. Wow. Qué bacán. Qué chéverísimo. Y eso que no le hago en Saltasada porque se sucia. Claro, claro, claro. Ah, ya. También, también. No le hago coca. Claro, claro. Tiene razón, sí. Claro, claro, está bien. Chévere. Qué bacancísimo. Chévere, chévere. La hermosa mercocha. Sí, sí, sí. La hermosa mercocha. Es la tradición. La tradición de baños. La caña y la mercocha. Claro que sí. Chévere, qué bacán, qué bacán. Qué bacancísimo. Bueno, nosotros vamos a construir. Un saludo, un saludo cordial para Ecuador y para todo UTV. Y especialmente a Willo, el viajero. Gracias, gracias. Invita a la gente que venga, pues. Invita a la gente que venga aquí a baños. Le invitamos a todas las personas que están por la costa. Le invitamos a baños. Que aquí hay paisajes como Mano de Dios, Pie de Dios. Hay Casa del Árbol, Animal Park. Es muy hermoso. La noche es iluminada, todo. Hay muchísimos lugares, muchísimos lugares aquí para visitar. Le invitamos a todas las personas de la costa. Aquí la gente es bien... Amable. Amable. Y no pasa nada, hay seguridad y todo. Y hospedaje, ahí lo que sea. Para todos los gustos. Sí, de todos los precios. De cinco, de seis dólares, siete dólares. De todos los precios. Al alcance del bolsillo de cualquiera. Sí. Así es. Bueno, ¿qué estás, amigo? Muchas gracias. Igual vamos a comprarte algo para no irnos con las manos así ya. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.